Hola, bienvenidos una vez más a mi canal librero musical y en esta ocasión les traigo la reseña de un libro teórico, de teoría musical, en este caso se trata del libro teoría de la música de los escritores Claude Abramont y Eugène de Montalembert, quienes son grandes catedráticos del Conservatorio de París además de compositores, escritores, han escrito otros trabajos muy importantes e interesantes para la rama teórica y armónica por ejemplo, y bueno, este libro es sumamente bueno, ¿por qué? porque me atrevo a decir que es uno de los grandes aciertos de la teoría musical de nuestro siglo, del siglo XXI, ¿por qué? bueno, porque este libro está sumamente actualizado todas las investigaciones que estos dos autores han hecho han sido muy bien fundamentadas, inclusive con herramientas actuales que a diferencia de los libros teóricos del siglo pasado, por ejemplo, pues no existían suficientes herramientas inclusive para investigar las cosas necesarias que había que saber sobre la música así que empezando por ahí, es un libro que está sumamente bien documentado e investigado bueno, vamos con el contenido el contenido de esta teoría de la música consta de 10 capítulos empezando con el 1, teoría de la música la parte 2 es sobre los teóricos, los teóricos musicales todo lo que se tuvo que hacer, las personas que intervinieron para que la música sea lo que hoy conocemos la parte 3 se trata del vocabulario esencial obviamente musical y está impresionante esa parte porque es una sección donde hay un montón de tablas donde se nos traduce del italiano en su mayoría aunque también del alemán el francés las palabras que se usan en la música que son mayormente escritas pues en estos sitios más que he mencionado anteriormente la parte 4 consta de cuadros y la parte 5 de anexos y bueno me encanta la introducción a este libro porque justo debajo de nuestro título tenemos una frase de Robert Schumann que dice no tengáis miedo de palabras como teoría, armonía, contrapunto, etc. os sonreirán si le sonreís creo que es un gran acierto poner esta frase para que los alumnos no tengan miedo justamente de la teoría musical bueno y en sí vamos ahora a desglosar bien qué es lo que contiene realmente este libro y por qué es sumamente interesante e importante bueno y es que desglosa desde las partes más básicas de la música hasta las partes más complejas pero esto siempre con una perspectiva sumamente actualizada modernista ya que incluso podemos encontrar en otros libros teóricos musicales antiguos pues información por ejemplo sobre las cualidades del sonido información incluso un poco limitada en este libro los autores se han dado la tarea de incluso actualizar y añadir más cosas de las que ya conocíamos pero que en algunos conservatorios se sigue teniendo esta esta escuela antigua entonces este libro ya es actualizado ya tiene nuevos términos ya la música pues tuvo que evolucionar obviamente también tiene partes que incluyen historia y geografía claro porque la teoría no se puede formar a menos que ocurran los hechos entonces por eso incluye mucha historia pero de una manera fácil dar recuentos para que uno entienda por qué surgió tal cosa no sólo abarca música occidental abarca también música de la antigüedad de la antigüedad estoy hablando de Grecia por ejemplo de música judía africana india china árabe nos habla de los de los tipos de escritura de estas culturas los sistemas métricos los sistemas tonales modales etcétera de la escritura y sistemas también por ejemplo de los sistemas babilónicos egipcios bizantinos de la escritura japonesa después ya entra bien a la edad media con la notación neumática el canto gregoriano los ritmos medievales y la afinación obviamente la evolución rítmica y sus transcripciones actuales esto me parece un gran punto porque nos pone el ejemplo de cómo se escribía y cómo suena ahora connotación actual que todos los músicos entendemos tiene además como he dicho diferentes tipos de escritura pero no solamente de la música académica sino de la música bueno también es académica pero otra rama que es el jazz nos muestra los diferentes tipos de escritura del jazz del jazz académico y sus diferentes sistemas de su armonía la modulación si es pasajera si son tonos vecinos o lejanos no solamente habla de esta música sino también de lo que la conforma y también tiene una gran noción de armonía nos incluye también pues como he dicho parte de la evolución de la escritura musical desde la antigüedad hasta lo más moderno que puede ser la escritura microtonal e incluso música serial atonal polimodalidad y todos sus derivados nos explica con ejemplos literales entonces con fragmentos musicales sobre las ejecuciones de la época cómo se tocaban en ese entonces y cómo se tocan ahora por ejemplo a mí me sirvió muchísimo este libro para poder interpretar música barroca que música barroca no es mi especialidad pero yo acudí a este libro para ver cómo ejecutar los diferentes tipos de notas de adornos hay una hay una tabla enorme donde nos dice cómo se escribían estas diferentes notas de adorno ya sean mordentes trinos etcétera y cómo van cambiando cómo iba cambiando la forma de tocarse de estas dependiendo de la época y cada una de estas está traducido literalmente con el idioma musical actual con la notación actual también contiene una parte dedicada que eso ya es en los cuadros y en los anexos una parte totalmente dedicada a las figuras que hicieron su aportación a la música esto puede ser desde Jubal desde David personajes bíblicos hasta Homero ya en Grecia Pitágoras Arlino a la acústica y armonía Platón Carlos Magno por ejemplo Guido D'Aretzo Descartes con su teoría de los afectos y demás Johan Sebastián Bach por supuesto Codaly Julián Carrillo entre muchísimos otros además contiene imágenes en dos colores únicamente que son el negro y el rojo el negro para definir como todas las partes generales y en rojo están representadas las cosas que son importantes o en donde se están explicando las cosas de las que está hablando el respectivo tema tiene además numerosos ejemplos de partituras y dibujos de teclado o incluso ejemplos propios de los autores para pues demostrar en la práctica musical lo que están explicando en la teoría así que es un libro sumamente bueno sumamente interesante actualizado sumamente completo como ya lo han visto ustedes su contenido es más o menos de 600 páginas 621 páginas de las que está conformada esta teoría de la música una guía definitivamente es una joya literaria de nuestro siglo que es imprescindible para cualquier biblioteca musical así que bueno además de haber reseñado este libro yo lo recomiendo en lo personal porque ayuda mucho a entender la música desde nuestra perspectiva moderna además de ejecutarla y sobre todo conocer conocer todo el recorrido de la música hasta lo que entendemos hoy por teoría de la música así que aquí la recomendación de hoy y nos vemos en un siguiente video gracias